Música Él quiere darte todo, todo de su vida Su vida dio su amor lo que por ti sentía Pagando un alto precio para que viviera Con dolor en su pecho todo lo vertía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No dejes de luchar aunque te cueste tanto Jesús pagó el precio para que vivieras Que fueras vencedor y que no te rindiera Y ahora te vas Sabes lo que si puedes notar Lo que empezaste ayer, el amor Que tú por Dios sentías Regresa a tu hogar Mi padre te espera con amor Y te dará su amor como a mi vida nueva Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música No dejes de luchar aunque te cueste tanto Música Jesús pagó el precio para que vivieras Música Que fueras vencedor y que no te rindiera Música Y ahora te vas Música Sabiendo que si puedes lograr Lo que empezaste ayer, el amor Que tú por Dios sentías Música Regresa a tu hogar Música Mi padre te espera con amor Y te dará su amor como a mi vida nueva Música 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 Y ahora te vas Música Sabiendo que si puedes lograr Lo que empezaste ayer, el amor Que tú por Dios sentías Música Regresa a tu hogar Música Mi padre te espera con amor Y te dará su amor como a mi vida nueva Música 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 Música